¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Barça había sido mejor y que hay cosas a ajustar, que en la segunda parte el tema físico ha empezado a pesar, los cambios y tal, pero que en general, especialmente en la primera parte, Xavi considera que ha sido muy buena. Le preguntan las sensaciones del Clásico, es la primera pregunta que le hacen y dice, contento, hemos tenido buenas sensaciones. Lo de menos es ganar, pero a los culés nos encanta ganar al Real Madrid. Primera parte excelente, la segunda no tan buena. Veo al equipo bien físicamente, he visto un buen Barça, pero hay que ser más solvente. He sido mejores que el Real Madrid, estoy satisfecho. Más allá del resultado, he llegado a disfrutar en el banquillo. Estamos generando una gran ilusión entre los culés. Para nosotros es una victoria importante. Bueno, es importante porque, bueno, es que estas son derrotas, a ver, no indican nada en realidad. Es difícil sacar conclusiones de cara a lo que vas a hacer en la temporada, que es muy larga, que van a haber muchas circunstancias. Es un partido que nunca te puede dar ni marcar una tendencia, de hemos vuelto y todas estas mandangas. Pero sí que es verdad que ver un buen partido, por lo menos, te deja tranquilo y no te enciende alarmas. Porque sí que es curioso que si le metes una buena goleada al Madrid, te vas contento y flipando, y sabes que potencialmente no necesariamente es una tendencia, pero si pierdes por una goleada te acojonas y sí que crees que hay una tendencia. O sea, tenemos la tendencia cerebralmente a maximizar mucho más las derrotas y a minimizar las victorias. Esto también suele pasar. Y es cierto que, bueno, una derrota, sobre todo contra el Real Madrid, como también duele, porque es el Real Madrid, pues tiene un impacto de quedarte jodido hasta que encadenes luego tres o cuatro victorias o yo qué sé, ¿no? Con lo cual va bien haber ganado para, por lo menos, no tener más desgracias. Porque el Barça ha tenido, también es verdad que, con la temporada pasada, si encima era en pretemporada, te meten una tunda, como que dices, joder, macho, o sea, que estoy todo el día sufriendo. O sea, que bien, bien ganar. Le preguntan por Koundé y dice, no puedo avanzar nada, hay mucha competencia en el equipo y si viene alguien, vendrá a sumar. Somos una familia y estamos haciendo un gran equipo. Mi objetivo es volver a ganar títulos y ser competitivos. Le preguntan por Lewandowski, que le ha parecido, porque evidentemente era su debut, y dice, Robert es un crack mundial. Ha hecho goles en toda su carrera y los marcará. Destacaría la humildad con la que ha venido y cómo se ha adaptado rápido. Nos hace mejor a todos, a mí como entrenador y a los jugadores. Destaca la humildad. O sea, el chaval ha venido, realmente no ha venido como un divo. Yo creo que la gente que viene al Barça sabe a dónde vienen. Yo creo que, en el fondo, en general, tienes que venir. No puedes venir con según qué humos, porque aquí vas a encontrar una competencia brutal, y de hecho tiene una competencia brutal Lewandowski para jugar, aunque creo que va a jugar, titular muchos más partidos que Aubameyang. Pero se va a tener que repartir minutos con este jugador, porque Aubameyang también tiene su pólvora, también tiene su clase, su categoría. Juntos coincidieron el Borussia Dortmund, y tienen los dos una tarea importante en cuanto a la competencia. Con respecto a Frenkie de Jong, si cuenta con Frenkie de Jong, recordad que los medios, o los periódicos están especulando con que le pone de central para enviarle un mensaje para que se pire. Y dice, Xavi, claramente, yo no mando mensajes. He hablado con él. Le valoro muchísimo. Para mí es un futbolista fundamental, pero luego está la situación económica y el fair play. Nos puede dar mucho como central. Me gusta en esa posición. No manda mensajes. O sea, si no le está diciendo que se pire, le está diciendo que como no venga Koundé, igual acaba de central. Cuidado. Y yo no lo veo mal. Recordad que yo a Frenkie de Jong con Koeman, cuando mejor le vi, fue de central, como tercer central en medio de los dos centrales. Para la salida del balón. Que, por cierto, ayer hubo jugadas de presión del Madrid donde el Barça tuvo salidas muy limpias de balón. Salidas muy buenas de balón. Llegando al área contraria. O sea, saliendo del área propia, sorteando la presión con buenos pases y llegando al área contraria. Ayer hubo momentos muy interesantes del Barça. Bueno, entonces le preguntan si hay que fichar a otro central. Y dice, cuantos más seamos, mejor. Además, este año hay mundial y el calendario estará aún más apretado. Le preguntan por Pianic. Buena pregunta. Dice, está con nosotros. Lo quiero ver un poco más. Pero tiene mucha competencia en esa posición. No solo él, sino todos. Pero claro, sí. Seguramente lo tenga jodido Pianic. Dice, le preocupa si se pueden inscribir a los fichajes. Dice, estamos trabajando en ello. Estoy contento y agradecido. Estamos fichando muy bien. Le preguntan cómo valora Araujo de lateral derecho. Y dice, lo controla todo. Puede adaptarse a cualquier posición. Ha vuelto a controlar a Vinicius. Es que yo os digo una cosa. A mí de los que más me han flipado han sido Araujo. No solo por la tangana, que no lo he comentado en el vídeo del partido. Que es verdad. Hubo una tangana importante. Bueno, importante. Típicos empujones y tal. Pero hubo un momento que Araujo se tira por Rudiger, que es un animal. Y lo bloquea y lo deja frenado. Y dices, hostia, Rudiger no se podía ni mover. Dice, pero qué pasa. Y luego le ganan una carrera. A Vinicius lo anula. Ya lo hizo el año pasado. O bueno, en la temporada. No sé. Yo creo que Araujo es, en estos momentos, imprescindible en la defensa. Es imprescindible. Yo creo que es el que está en más forma de todos, de físico y de cabeza. Me parece a mí que tiene la cabeza con unas ganas de ganar a este chico. Que a ver si le contagia al resto. Porque me parece a mí que Araujo va a ser... Mirad lo que os digo. Yo creo que Araujo va a ser un gran capitán. Aún no lo es porque es muy joven. Pero ya veréis como Araujo acabará siendo un gran capitán de este Barça. O del futuro Barça. Le preguntan si cree a Xavi si va a ser una gran temporada. Y dice, estamos trabajando para eso. Tengo buenas sensaciones. Pero todavía es muy pronto, obviamente. El mensaje para el culé es positivo. Bueno, es que es lo que os digo. Perder ayer hubiese sido que se hubiese encendido una alerta. Depende de cómo se hubiese perdido. Pero bueno, si se hubiese encendido una alerta, independientemente. Haber ganado dando buenas sensaciones. Lo único que te deja es qué pena en haber tenido más puntería. Porque te das cuenta de que con las ocasiones que hubo, el Barça podría haber llevado uno o dos goles más al marcador. También es verdad que el Madrid uno se podría haber encasquetado. Más que nada porque el Madrid es muy eficiente a generar dos cosas y marcarte uno. El Barça, bueno, lo que dice también Xavi en la entrevista aquí, tiene que aumentar un poquito sus prestaciones en cuanto a la eficacia. Que con los jugadores que hay, sinceramente, se metió el gol más difícil. O sea, Rafinha metió el gol más difícil. Un chote desde fuera del área que lo cuela como un bus por la escuadra. Era el gol más difícil. Hubo ocasiones clarísimas para meter gol antes mucho más fáciles. También recuerdo, no sé si hubo un rebate de cabeza, también peligroso. No, me estoy liando con él. Ahora se me está cruzando con el partido del Inter de Miami. De Miami. De Miami. Miami. Es que aquí en España creo que le llaman Miami. Me hace gracia porque yo estuve en Miami viviendo cinco años. Le llamó Miami. Y aquí le llaman Miami. Les digo, no, yo viví en Miami. Me dicen, ah, ¿viste en Miami? Y digo, ¿en Miami? Parece una ciudad china. Miami. Miami, Miami, Miami. No, Miami, my friend, Miami. Bueno, es igual. Nada, que no me enrollo más. Señores, estas son las declaraciones de Xavi Hernández. El entrenador está contento por el partido. Está contento por la actitud de los jugadores. Cree que ahora hay competencia. De hecho, hay un momento en la entrevista donde dice, dice, hay un gran equipo. Y dice que la competencia irá bien para que la gente espabile un poco. O sea, está contento porque ahora tiene competencia. Y de hecho, ayer en TV3, esto no está aquí, en TV3 dijo, no está aquí lo que estoy leyendo ahora, en TV3 dijo que estaban cerca de tener a dos jugadores potentes por posición y que eso era lo más importante para tener competencia. Y aquí dice para que la gente espabile un poco. Porque el año pasado lo que pasó es que el Barça le metió el 0-4 al Madrid y la gente se durmió. Y no había competencia para hacerlos espabilar. Ni había discurso posible. Porque el entrenador puede, el entrenador puede levantar los ánimos de los jugadores durante un tiempo con el discurso. Pero luego tiene que haber una competencia real. Recordar que Guardiola se pide y dice, ya lo que digo no le escuela. Ya el discurso, ya se me acabó el discurso. Porque hay un momento que se agota el discurso. Bueno, ¿cómo mantienes el discurso vivo y que los jugadores no se... El discurso ya no les haga mella? Porque tienen competencia. Porque mueves las fichas de una determinada manera que hace que el jugador no se pueda dormir. Y si se duerme, se pasa dos partidos en el banquillo y se vuelve a despertar, de golpe. Se dan cuenta que otro le está quitando el sitio. Entonces, esto es muy importante. La competitividad es muy importante dentro de una plantilla. Y yo os lo dije hace dos años esto. Es que hace dos años os dije que había un problema de edades. La gente me lo discutió mucho. Bueno, ahora Mateo Alemán y Laporta ya han comentado que hay que poblar más la parte media de edades de la plantilla. Y luego os dije que había un problema de disparidad técnica que redundaba en la falta de competencia. Esto lo dije yo hace dos años en videos. Aquí cuando hablábamos de la plantilla y no sé qué. Y dije, el Barça se está desconfigurando. El Barça se está desequilibrando. Y cada vez vamos a peor. Y esto lo comenté aún cuando ni siquiera había debates de si había plantilla o no. O sea, yo esta discrepancia, este problema con la plantilla ya lo mencioné en el segundo año del canal. Estamos en el tercero. A principios del segundo año con el canal. Ya lo mencioné. Dije, cuidado que el Barça se está descompensando en exceso en edades y en calidad técnica. Porque esto provoca que no haya competencia y va a haber un once titular un once que no va a poder jugar y esto va a hacer que se generen dos grupos dentro del vestuario. Uno de los que juegan, otro de los que saben que nunca van a jugar. Y esto nos genera los mecanismos competitivos internos que hay que aplicar para que un equipo sea competitivo. Lo expliqué y el Barça es lo que está intentando corregir. Y cuando habléis de la plantilla o cuando queráis analizar una plantilla tener en cuenta estos factores. No son los nombres del once titular. Que esto no sirve para nada. Es parte. O sea, no es que no sirva para nada. Es parte del análisis. Pero no es, ni mucho menos, la explicación del análisis completo. Bueno, señores. El Barça ahora, Xavi, sí tiene jugadores doblando posiciones y sí tiene competencia entre los jugadores. Y cuando a él se le acabe el discurso, lo único que tendrá que hacer para levantar a que los jugadores se esfuercen es cambiar piezas. Ah, que Lewandowski se me está durmiendo. Al banquillo. Pongo a Wameyang. No tengo problema. Porque el Wameyang me va a cumplir igual. Y además tiene unas ganas que flipas de quitarle el sitio a Lewandowski. Ah, que no me cumple Rafinha. Le pongo a Dembélé. Ah, que Dembélé se me duerme ahora. Pongo Rafinha. Y entonces, claro, si puedes hacer esto, pues evidentemente nadie se podrá dormir. Nadie se podrá dormir en los laureles y no tendrás ni siquiera que dar ningún tipo de discurso motivacional en momentos puntuales para que los jugadores se despierten. Cuando veas que un jugador empieza a estar un poquito más flojito en un partido contra el Levante, pondrás al otro. Y ya está. No tendrás contra el Levante, que es difícil motivar. La motivación será te doy la oportunidad de que me demuestres que te mereces más el sitio que Dembélé. Por ejemplo, a Rafinha. O al revés. O a Aubameyang. Te doy la opción de que me demuestres que eres mejor que Lewandowski contra el Alavés o contra el Osasuna. Y ahí no hago discursos ni hago pollas. Ahí hago un movimiento de piezas y le doy un toque de atención a los titulares y se acabó. Se vuelven a motivar ellos solitos para el próximo partido. Señores, palabras de Xavi. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!